En mi cabeza cerveza y melancolía Para tragos o en la naves cantando ese lindo día Sin llaves subí a mi cuarto, fuera estaba intacto Por dentro alto y yo sentí que moría Malas vibras en un joven humano Tengo gente cerca pero ellos me sienten lejano No me desespero, no todo es en vano Como ver a la gente que quieres felices y sanos Hoy solo escribo poesía Aquel beso, aquel cuello, aquel día Un día que nace y florece mientras yo moría Los ojos en la luna mientras mi alma subía Hoy solo quiero seguir días lindos y toda oscureza Yo solo quiero vivir Solo improviso y si el fuego se crece poderlo extinguir Ese éxito aparece y no lo dejes ir Me persigue y aunque no me intrigue ya casi le atina Lo que es imposible mi mente lo imagina La quiero tanto y ella solo me castiga Otro episodio, transformo amor en odio Con tragos sigo sobrio, los ebrios son mis óleos Tengo necesidades, dificultades, que mal añades Lo que crees me dolió No limites mis sentidos La vida es una rosa que crece Me cese y corto en base a ser querido ¿Quieres que me edite? Dime eso que transmite Yo ya levité y me habité Me encontré herido Tú no lo estás, cuéntame que sueles pensar Hay algo oscuro que quieras hablar Juro saltar muros, procuro encontrarme Conocerme, sentir, descifrarme No entendí, lo descubrí al hablarme Sueños con empeño, logras superarme No se pesen tanque, que nada me estanque Ni puedan pescarme Trascender a otro plano trance No confundirme, suelo irme si me nace Quiero más perros en mi casa y menos personas cerca Aquí la gente te abraza y cuando no te aprietan Sobre verte en aprietos, te hará reconocer la selva Que no hay amigos cercanos cuando la muerte se acerca Mi mente es puerca y tú terca Nunca me sentí un robot Aunque adentro me faltan tuercas Sentir temor al diablo y a Dios pedirle clemencia Me hace desconfiar de halagos y echarle llave a mi puerta Dopamina y autoestima, rimas se eliminan Lo malo con nicotina, mira La vida es una pesadilla, ¿qué sueño hace en la cocina? La almohada y la resina, el oro y la cima La esquina o tarimas, ya nada volverá Yo me marcho cuanto antes, los secretos se deshapan Y todo cambia al distante, lo que ayer veías bello Hoy es un dolor constante, la felicidad se vuelve el motor de los ignorantes Porque en la luna Es hora de descansar Es hora de descansar Es hora de descansar Una vez cierre los ojos, alto al fin podrás volar Alto al fin podrás volar Alto al fin podrás volar Resistirán dolores, al dormir despertarás Al dormir despertarás Al dormir despertarás Vamos a regar las flores hasta que crezca la paz 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 Están las segundades que estoy acá Y sin palabras, sin palabras siempre Las segundades que me reciben Es aquí en casa, y la casa de todos Salta arriba de un partido y con los parceros Porque es un de todos, es un de todos Es un espacio para todos ¡Epa! ¡Sí, señor! 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 ¡Sí, señor!